¿Cuál es la desigualdad entre hombres y mujeres o entre seres humanos? ¿Desigualdad? Pues cuando uno tiene más que otro, ¿no? Es que unos pocos se absorban, se lleven todos los recursos en detrimento de una gran mayoría. Y en una sociedad consolidada respecto a los derechos humanos no se puede consentir la desigualdad. La igualdad de oportunidades es el antídoto, es el medicamento para combatir la desigualdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!